¡Aquí está listo! ¡Ay! ¡Arriba el presidente, sí señor! ¡Aquí está listo! ¡Ay! ¡Arriba el presidente, sí señor! ¡Aquí está listo! ¡Ay! ¡Arriba el presidente, sí señor! ¡Aquí está su gente, señor presidente! ¡Aquí está su gente, señor presidente! ¡Aquí está su gente! ¡No estás solo! ¡No estás solo! ¡No estás solo!